No es un secreto que Guatemala tiene un potencial impresionante en el turismo y que el turismo se tiene que trabajar desde lo local. El turismo realmente es una actividad de desarrollo económico que tiene una gran oportunidad de crecimiento en el turismo. Y vamos a enmarcar un poquito el tema de qué tipo de servicios se pueden realmente dar y prestar en el turismo. Está directamente relacionado a la gastronomía, está directamente relacionado a la artesanía, está también relacionado, por ejemplo, los guías, el manejo del grupo, está relacionado el alquiler de equipo, ya sean bicicletas, puede hacer una balsa, puede hacer un casco para bajar, hacer un canoping. También nosotros estamos reforzando el tema social porque tenemos también mucho patrimonio cultural intangible en muchas áreas. Y esa responsabilidad social también nos toca a nosotros en el turismo poder proyectarla, cuidarla y promoverla. Y por supuesto, por último, tenemos la sostenibilidad financiera para que realmente nosotros podamos crear nuevos empresarios. El emprendimiento turístico es algo que necesita Guatemala. Es una actividad que puede generar muchísimo en el interior, evitando la migración a centros urbanos. Lo que está promoviendo es que los alcaldes y sus gobiernos locales tengan mayor injerencia a favor de promover el turismo de nuestro querido país. Incide mucho en las políticas municipales en torno a la conservación y preservación de la naturaleza, de la fauna, de la flora, de los servicios públicos que se puedan prestar a favor de generar mejor turismo en nuestro país. Así que los alcaldes juegan un rol importante en esto y queremos motivarlo porque creemos que es uno de los sectores de mayor desarrollo que el país puede potencializar. ¿Quién no quisiera tener los tesoros que tiene Guatemala para promover el turismo? Países con mucho menos que nosotros, como es el caso de Costa Rica, lo han logrado. Nosotros podemos también hacerlo y empieza de abajo hacia arriba. Creemos que el fomento de cualquier sector es de abajo hacia arriba y en este caso pues aplica. ¡Gracias!